Mucho, un montón de recuerdos, cosas, material, no importa, pero hay recuerdos, fotos, papeles, carpeta, de todo. Es una tristeza enorme. Y lo material también te da bronca, porque cosas como el colchón nuevo, el living, mis hijos desesperados, flotando arriba del colchón. Los chicos no quieren volver más a la casa. Imaginate que media hora, hasta que vinieron los bomberos a sacarlo, flotando arriba de un colchón con el perro, llorando los dos desesperados, no sabíamos qué hacer, porque esto era... Vos salías y era agua. Vos no habías otra cosa que agua. No, no, fue terrible. Terrible, terrible, aparte todo lo que perdés, sinceramente. Lo material, de última, vos con el esfuerzo del trabajo y de todo, lo volvés a comprar. Pero y la foto y las cosas de los chicos, la mochila de la escuela, no quedó nada. O sea, todas las cosas de ellos no les quedó nada. ¿Vino alguien, algún funcionario o algo? Sí, estuvo Ferreira ayer, que como yo le dije, que sinceramente lo había escuchado el día anterior, hablar en el noticiero y que no le daba la cara lo que había dicho, porque en el noticiero de Elio Cabrera dijo que hacía 25 años que Palmar, desde que se habían hecho las obras, no se inundaba. Yo le quiero decir al señor que nosotros la semana anterior estuvimos hasta las 4 de la mañana sacando agua de mi casa, que hace dos años, el 24 de la noche de diciembre, nos volvimos a inundar. Yo sinceramente no sé en qué mundo vive este señor, porque seis veces ya nos inundamos. Esta es la primera vez que se pierde todo, porque los roperos no sirven más, los cajones no se podían abrir, no podíamos sacar la ropa mojada, no se podía sacar nada y todo lo que se sacó se arruinó, porque no quedó nada. Es impresionante. ¿Os ofrecieron algún tipo de ayuda, Pablo? Sí, de la comisión vecinal, no sé si junto con el municipio, pero están repartiendo colchones, bueno, agua. Yo, gracias a Dios, tengo unos amigos de fierros que vinieron ayer junto del agua hasta acá, a sacar agua y ayudar desintensadamente. Y destacaban también la ayuda entre vecinos, ¿no? Sí, eso, por suerte, eso siempre está bien, pero... La semana pasada, mi marido con los dos vecinos acá, ellos destapando con el peligro que implica destapando el Sanjón, pero esa semana no vino nadie a destapar el Sanjón, por eso pasó lo que pasó. No fueron los 130 milímetros que cayeron. Yo entiendo que viene agua de los campos y todo, pero si vos todos los años, aunque sea, qué sé yo, cinco veces al año, no destapás los desagües y no venís a ver cómo está el Sanjón, se cae de maduro que la gente que vive en el barrio se va a inundar. Porque se inundó gente que realmente no se inunda nunca. Por eso nosotros tuvimos el agua un poco más hasta el cuello. Por eso nosotros no tuvimos tanto agua. La gente del centro comercial nunca se inundó y tuvo 30 centímetros dentro de las casas. Así que imagínate cómo estábamos nosotros si la gente del otro punto estaba con 30 centímetros dentro del agua. Tenían casi un metro de agua. A mí me llevaba la cintura el agua. Tuve que llamar a los bomberos a pedir por favor que me sacaran los chicos y me los cruzaran a la estación de servicio enfrente. Porque tenía a los dos chicos llorando en el medio de la cama con la perra. Porque ellos, imagínate que si a mí me llegaba la cintura, ¿a dónde les llevaba a mis hijos? Uno de 7 y uno de 12. Al chiquito, acá. Y al más grande, cuando lo bajaron los bomberos, le llegaba acá el agua. No, esto no puede volver a pasar. Yo le dije clarito, yo lo lamento por el municipio, pero no voy a poner un abogado si es necesario. Voy a poner 10 abogados. Pero ellos me van a pagar todo lo que yo perdí, ellos me lo van a pagar. Porque eso es pura responsabilidad del municipio. Por no destapar todos los desagües como tienen que destapar. Porque acá se hizo la obra y se olvidaron. Se olvidaron. Inclusive cuando hicieron la zona franca allá enfrente, rompieron un caño madre, toda la tierra se cayó, lo denunciamos, dijeron que lo arreglaron. Hay que ver si lo arreglaron. Porque si esto pasó, por algo pasó. Hay que ver si lo arreglaron.